Y un informe de la Contraloría de Bogotá revela cómo ha sido el manejo en la descontaminación del río Bogotá. Hay hallazgos de tipo disciplinario y fiscal por cerca de 327 mil millones de pesos en los últimos años. También señala que la calidad del agua ha desmejorado. Angie Camacho, ¿qué otros detalles revela este informe? Catalina, según el organismo de control, no solamente habría irregularidades en el manejo de los recursos destinados para la descontaminación del río Bogotá. También, en torno a la que tiene que ver con la descontaminación, los planes de seguimiento. Dice, por ejemplo, que se habrían otorgado algunas licencias o permisos para el vertimiento de líquidos y en el 50% de los casos estos serían irregulares. Pero para el caso de cuando se imponen multas, la autoridad no estaría haciendo el recaudo de estos dineros por concepto de esta contaminación. El informe de 113 páginas, titulado Avances del cumplimiento de la sentencia del río Bogotá del excontralor Juan Carlos Granados, señala que desde el 2014 al 2018 se realizaron seis auditorías, las cuales arrojaron hallazgos fiscales por más de 326 mil millones de pesos. Según el documento, también habría hallazgos disciplinarios. Señala que en términos de la cantidad y calidad del agua vertida al río durante el último cuatrenio, los afluentes no han mejorado su calidad hídrica. Por el contrario, estarían condenados a caer vertiginosamente. El informe generó de inmediato la reacción de la magistrada Nelly Yolanda Villamizar, encargada de hacer cumplir la sentencia del Consejo de Estado que desde 2014 ordenó salvar el río Bogotá. Yo pienso que el contralor, no sé qué investigaciones haya hecho, pero pues esta no las ha traído acá nunca al despacho, pese a que ellos tienen, según la sentencia, asientos dentro del seguimiento al cumplimiento de la misma. Para la togada, sí es motivo de preocupación los vertimientos que hacen algunas empresas al río, pero dijo que el ente de control no puede desconocer los esfuerzos. Pero a mí sí me gustaría que él se sentara conmigo y me dijera, porque es que la que está retomando todo el trabajo del río es el tribunal, y el tribunal hasta ahora no ha producido ninguna sanción por desacato, porque es que acá para poder hacer una obra hay que tener en cuenta muchas acciones, el tema de la consecución de recursos, y yo no he visto que en el caso de Bogotá, a no ser de administraciones anteriores, yo no he visto que haya habido malversación de los recursos. Por lo menos nosotros tenemos en este momento una mejoramiento sustancial desde los municipios de la Cuenca Alta hasta la entrada de la ciudad, y una vez entren las plantas, como les digo, vamos ahí sí a ver el mejoramiento de la calidad del agua en el río Bogotá. Se espera que a finales de este año sea entregada la planta de tratamiento Petar Salitre, encargada de la descontaminación del río Bogotá. Hay que recordar que para el caso de la sentencia del río Bogotá no solamente condena y es de obligatorio cumplimiento para los organismos de control, para las autoridades, para los alcaldes y gobernadores, también para las empresas y los ciudadanos que hacen vertimientos de manera irregular o incluso basuras al río Bogotá. Información desde la ribera del río, del río Bogotá. Angie Camacho, Noticias Caracol.